¡Gracias! 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 Mi familia, mi amor es chuperemo. Mi madre me arrupa, mi amor es chuperemo. Mi madre me arrupa, mi chuperemo y mi amor es tuya. Mi madre me arrupa, mis hijos me acompañen. Mi madre me arrupa. Géni, mi madre. Mi madre lo respeta. Mi madre me arrupa y me arrupa. ¿Qué d'acto? have mami pero yo no te llamo no no, no no, no te llamo no, no te llamo no te llamo me pienas me llamo mi cheri me llamo es una copia si se puede usar la palabra mamá, ¿qué es eso? ¿Para qué es Raíz? ¿Para qué es Raíz? Mamá y papá espero que nos necesitas Raíz ¿Tú quieres Raíz? ¿Para qué es Raíz? ¡Tú has que en la boca! Si tu quieres hablar ¿Qué quieres? ¿Para qué es Raíz? ¿Para qué es Raíz? No, solo para dar visita ¿La situación es Raíz? ¿Tú quieres ver? Papá, mamá, perdón ¿Para qué es Raíz? ¿Tú quieres ver? ¿Para qué es Raíz? Mi nombre es Raíz Mi nombre es Raíz Laisse-le hablar Mi nombre es Raíz Mi nombre es Raíz Mi nombre es Raíz y es que no 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 y y y y y ¿Has oído la princesa? ¿Para qué视 lo que nos hablan? ¿No? ¿Tienes a las cargas? ¿Se te ha un bello? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una familia? ¿Tienes una familia? ¿Tienes una chica? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mamá! Es que lo agradecemos de quieren. ¡Mamá, mamá! No, no. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, ¡mamá, mamá! No, no. El duro es el de Lengua El duro es el es el de los ojos. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo tocar la tierra? ¿Puedo tocar en su casa? Porque tú puedes tocar en su casa Porque tú ves los impresionantes si te puedes tocar, maestro y te vas a llevar un filtro y te vas a llevar a la pintura talisima sablama no es apolati la botella talón omita lee je me souvié báti múte loco a iso nato bóti raíces amo bali cota la raíces a un bali méfota la pfc ébagué la raíces tibocomana y julie moutou y ébiti osungi et c'est bien obi menudo samaritain mais on commande nifo aboli ¡Por qué me dure? Si te ha gustado el video. Esto es cédric, aloissando. Vicky, alante, chrétien, aloissando. ¡Vicky, alante, aloissando! ¡Que te ha gustado la vida! ¡Que te ha gustado mucho! ¡Que te ha gustado mucho! ¡No sé qué te ha gustado mucho! ¡No sé que yo soy amable de ti, mi chèri! ¡No sé que yo! ¡No sé cómo te lo entendí, Rosane! ¿Cómo te comprendes, Tézama, Maitreya? ¡No sé porque loelleras no te ha gustado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Cómo va a ser esto? Hay que preparar mi verseta. Hey! En mi vida, hasta aquí... Pero en mi vida, mi padre quiere dar todo. Que si se continúe en este mundo, no se lezure. Si se lezure. Si se lezure como los que hay que hacer una búsqueda. Pero hasta tanto tiempo. De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia! ¡Diamba! ¡Diamba! No, de la iglesia, ¡dita! ¿Cómo va? La maldita. Fue la maldita. El camino a hacer toda la buena. No. Si él lo ha hecho el jugador. No. El jugador en el jugador. Y el jugador en el jugador. Nunca. El jugador en el jugador. Pues el jugador en la jugador. Pero después, no te preocupes de la vida. Como así la defensa de la jugador. Ass mastery del juego de hoy. Y nunca puedo dejar la negación dondeardo que mi MATACGA con su padre. A lo mejor quebró miécha, el me convien 분 a queja de su配. Consciencia te dice que me tenga un gran covering. Mi nombre me p выступó por corama. Era de las locaciones. Me magie porque fue mal. Era de las locaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.